Llegué un día, cuando un cliente, yo ya me giría todos los meses para allá, me dijeron en la escena, llego el avión, me siento la maleta, llegué allá al hotel, me desenchufaba y a la misma. Con el gringo que trabajaba con nosotros, que no la agreda, entonces ahí un martillo había dejado percutir. Algo había pasado como no perforado. Llego ahí y empecé a ir, tarjera, canchera, sacadores, cancheritas, gringo, como son los gringos, me dijeron que colgáis y me dice, ahí está el martillo, no escuden, desármalo. No hay que ir a desármalo con los martillos. Y eso hay los modelos matemáticos, hay todas las ecuaciones. Yo físicamente nunca he agarrado un martillo con el maldito, no había desarmado. Pero sabía que no hay desarmada. Pasiona una vergüenza que hoy te cuento. Si dirige, no sea católica, no es un puerto, no es un raro. Y ahí es un práctico. Aquí está el martillo, estoy en la compañía, empezamos. Para él, yo era la compañía, no era el dueño, no era nada, yo era la compañía. entonces tenía que ser malo y aprendí de esa experiencia volví para acá, chao, de ese viaje y pasé algo así como un mes el doble de armar un día armando maritinos todos los días, todos los días y aprendimos, si no es tan difícil tampoco, pero hay que saber aprendí y de ahí en mayo me quedé hecho un ciego chano, ¿cierto? y bajaba con mis guantes y armar esa maritina sin ningún problema pero esa es una cosa cultural también y no hay que pasarle a ocultarse que siempre aquí en Chile, que si hay dirigido a la católica de los aponés que tú bajes con la mano con la cabeza allá no, allá no tiene ninguna importancia entonces, para la otra pregunta esta similitud de cultura e industria tiene que ir con la necesidad técnica y con la producción que es muy parecida a esa misma característica entonces, la vez que tú respondes a eso el problema que sea, que te va bien y yo me di cuenta que si nosotros no hacíamos eso lo mismo que hacíamos acá, lo hacíamos allá que me atractivo en hacerlo ya pero si logramos hacerlo probablemente valía una chance y así fue, lo bueno de los gringos que es fantástico en realidad yo nunca me sentí discriminado por ser chileno, yo hablo inglés bastante bien pero un acento propio en mayo que no es gringo pero hablo de corrido, no tengo ningún problema pero igual tengo un acento entonces, yo me sentí aquí esos veis en rúdicos, esos tipos de gente de Nevada estos no son años de Harvard digamos pero nunca me sentí discriminado salgo una vez en la cuesta esta donde hay otra cultura la cultura de los viejos confederados que ahí se me ha engañado el gringo lo que tiene es que ser muy práctico si te dicen si funciona, te compro si no, bueno, no quiero ver nunca más o sea, te trata bien y te da una oportunidad genuina, honesta para que la veis tu vea y eso fue lo que hicimos nosotros, hacer la vea entonces fue súper como así de a poco, entonces hicimos esta bodega teníamos 24.7 empezamos a dar servicios de reparación de mantillo lo sacamos de la mina el mantillo que estaba gastado le cambiamos las piezas de desgaste lo pintamos, le poníamos un stick así que se me volvíamos operando y así empezamos con un servicio después de medición de rendimiento le damos la estadística de cuánto enumeraban las piezas para que llegara con su costo por metro y empezamos a ganar la confianza hasta un caballo de esa forma así, tal cual sin que una campaña más entonces, eso fue lo que empezamos a reproducir en todas partes y así entraba hasta el día de hoy entonces cuando hay una pregunta y como... que son otros empresarios fuególicos que tienen la papita la verdad que no hay papita o sea, no... si no es capaz de sostener el esfuerzo que sostiene acá en Chile yo le siempre digo una pregunta de aportar porque todos me dicen como aportar en una feria hice unos contactos todos creen que capaz de tarjeta van a aportar y siempre le digo mira, ¿cómo te ayudan en Chile? así, ¿cómo te ayudan en Chile? yo le digo yo le digo yo cuento una historia de heroísmo fantástico yo le digo bueno, bien ¿y podía hacer eso mismo allá donde quería? no, no, que allá tengo una gente allá tengo un contacto no, o sea es súper simple si podía hacer lo que hacía acá allá hay importancia si no, volvían y en general diréis un poco lo que lo hacen un poco los otros han sido que llegaban a ese nivel de se los pez la barrera en el fondo es el tema de los tres barreras a mí es un mensaje que son todos los Estados Unidos siendo tan distintos a Chile tan exigentes como país en Estados Unidos es lo que quiero decir o sea, si tú vayas y tu vega tan bien como tú vayas como lo hacía acá es todo lo que hace falta no importa si eres chino mexicano, chileno islamita esos son los otros los pez como Estados Unidos entonces es una organización para cualquiera que llegue a Estados Unidos es una compañía entonces bueno, eso fue una cosa que se empezó a entrar en la compañía con aprendizaje nosotros no sabíamos que ir en inglés en las pasturas o sea, para que te cuento todas las pellejerías que pasaban en ese tipo en las presas fue a prender el martillo cuando yo decidí partir a Estados Unidos porque en Chile trabajábamos solamente los martillos en Chile que trabajaban con baja presión en las máquinas eran las máquinas más anticuadas trabajaban con 200 libras de presión más o menos ¿ves ahí? media-baja hay dos partidas entre 300 libras los tipos entre 150 libras y bueno como ustedes saben no es lineal el aumento de los esfuerzos ni de la velocidad de los componentes con el aumento de la presión por lo menos cuadrado entonces de 200 a 350 la cosa cambiaba y cambió al principio el martillo se rompía todo se rompían los pintores entonces el aumento estaba preparado la empresa no estaba preparada porque no sabíamos hacer el factor en inglés entonces la empresa aprendió y eso es otro de nuevo otra experiencia el someterse continuamente a la exigencia para aprender la importancia de llegar a la capacidad que no tenía es tan importante es tan importante y la única forma de hacerlo es estudiéndole no teorizándose estudiéndose lo que significa no saber eso es lo que te hace ir a buscar aprender y eso es una cosa que es muy ridículo lo que yo intentaba hacer con los libros en otros años creo que es una cosa que me llevaba mucha mucha importancia y producto de eso empezamos a hacer nosotros unos cursos de martillo y de noca para los clientes empezamos a estudiar con un tipo de ritmo formal con una prueba con preguntas y un día tenemos unos cursos de certificación que hacemos para los personal técnicos nuestros clientes y distribuidores como en el año hacemos uno traemos gente de todas las regiones hasta Chile y la hacemos los turnos de semana los chavos los pusimos acá haciendo una reclamación profunda al principio le vendíamos física le vendíamos el sector científica de Luciano pero fue analizado a nivel mejorista le poníamos gráfico y no era fácil impresionante la falta de formación que tienen estos niños o sea te costaba que manejabas la unidad a ese nivel no te exagero o sea en PSI y con una cosa andaba complicada pero lo adaptamos y esto lo hicimos porque nosotros entendíamos que había que darle una refinación a nuestro cliente porque así iba a usar los otros productos y iba dando el problema y otra cosa anecdótica que pasó en esa época nosotros empezamos a manejar la costa este que es otro ambiente completamente distinto y una de las industrias que manejaban la ducha de los pozos de agua y una ducha que es bien diferente a la minera son un tipo de mom and pops que llaman los gringos empresas familiares unifamiliares la mamá hace la frontalidad el mecánico el fuego que son como son como vimos que son prácticos estos tipos tienen que haber licencia de reformación para hacer licencia de la rueda cada año y que están asociados a una asociación general que es la NGWDA la NGWDA y esto que hay para tener la merecida licencia que exigen educación continua con esta cantidad de educación continua es muy interesante estas cosas tópicos de recontabilidad flujo de caja hasta cosas técnicas bombas mantenimiento con la que todo yo en una feria que estábamos exponiendo todas las patallas exponiendo la NGWDA y le dije ¿te interesaría un curso para ti para tu asociado? y yo le dije mandame una propuesta le mandé un currículo me hice un currículo de dos cursos uno a mí y uno a ti más auto y nos acertaron en una primera feria que fuimos nos pusimos se inscribieron y dije aquí tenemos una sala como para 20 personas y dije no saben qué unos 20 grados llegamos a la sala y nadie se estaba en una sala que era como 5 veces más grande dije no va a dar un daño para acá pero bueno ¿qué le vamos a hacer? empezamos ahí y se pusieron a tocarlo y se pusieron a tocarlo de partillo y se pusieron a tocarlo y llegaron como 100 grados se llevaron a la sala fue súper interesante y le tomaron una clase de martillo y después vino otro ingeniero y una clase de pizza y fue una especie súper interesante o sea después le terminamos capacitando a los gringos en un tema específico sin problema nosotros sabíamos muchísimo más que ellos porque teníamos una base tecnológica pero le pusimos un lenguaje y eso generó conocimiento cierta lealtad y empezamos a hacerlo cuando lo seguimos fue una experiencia de luego como trato de decirles de meter esta cultura que se está generando entre él con un poco el conocimiento el aprendizaje la necesidad tecnológica y llevarla a la parte comercial si lo quiere y eso lo diría así entonces hay como una mezcla que se han hecho a la Sandra y si la gente de la cultura no sé cuánto se puede explicar cómo llegamos a aportar al 70% de la producción de forma constante no es tan fácil de explicarlo no es una fórmula así que tenemos distribuidos por todo el mundo mandamos containers hacemos una line no, nosotros vendemos todo sin licitación todo es todo al detalle lo tenemos con todo o sea todo es uno a uno digamos entonces muy bien de servicio y eso es una cosa que se va exigiendo a los compañeros que se va a hacer el tema del HSEC pues esto nada debe estar un día debajo de las tareas que tenemos pendientes porque tenemos muchas intereses el tema del HSEC finalmente la tapa de los productos empezamos a exportar a México a Brasil a Perú empezamos a exportar a Europa y a otros lugares que entraban y salieron pero lo consistente hasta el video son esos regiones de nuevo la capacidad etnológica a este nivel evidentemente uno tiene que empezar a ponerse un poquito más sofisticado y aquí empezamos a otra etapa que también otro aprendizaje que quisimos poder evidentemente más sofisticado con el modelo empezamos a sofisticarlo con la parte dinámica empezamos también a meter la parte de impacto este tema hasta que te aburra ahí llegamos a un punto en que tomamos fecha nuestra capacidad etnológica y nos dimos cuenta que llegaron con esta cosa en la investigación porque ya estaba haciendo demasiado pocos otros juegos sustentales y en este tema a mi me tocó jugar un rol doble de poca parte empresarial con la parte técnica que ya hacía como la fuente de entrar en un mundo que tenía a Luciano con su equipo investigando el sector gastando el hogar sin un producto que llegara al mercado y por otro había un director que decía que se ve ya porque cuando haya un martillo o sea hay que entender lo que está haciendo Luciano el equipo para poder decir esto sí esto no esto tiene futuro esto tiene futuro y darnos más tiempo y viceversa que por ser Luciano se ha quemado esta función parece que no tiene mucho futuro así que dejé uno aquí y ese rol me tocó hacerlo ahí y aprendí en la práctica digamos que ese rol era muy importante y sin ese rol me dio muchas cosas que tal vez había costado mucho porque se habían detenido muchos procesos o bajones y no sé llevan tanto plata sin ningún digamos estilo y uno de esos procesos fue justamente el de que quisimos hacer un modelamiento de la respuesta de la roca a la percusión para poder caracterizar la roca para hacer las pruebas más precisas que seguimos todavía intentando pero en ese momento hicimos investigación de papers hicimos un grupo técnico contratamos a los geólogos para que nos enseñaran geología a la roca pero aquí hubo bastante como usted dice se ha quemado el doctorado y nos queda grande el tema entonces empezamos a tener un proceso de rentabilizar todos estos aprendizajes que estábamos haciendo y ir un poco parándoles y ahí este aprendizaje que le digo ahora tiene que ver con cuando tú quieres migrar tienes que hacer convivir el negocio corriente que tienes que te da el comer y tienes su dinámica su exigencia con el nuevo negocio que no te da nada sino que te exigen y ese empalme no es nada trivial yo también estoy aprendiendo a hacerlo y cuando tú quieres creerte un salto tecnológico no puede ser un salto cuántico es que te querés comprar una empresa ahí sí te compras la empresa y le traes todo de una entonces lo que quieres hacer de adentro de forma continua tenés que lograr sustentar con recursos el viejo negocio y el nuevo negocio recursos no solamente financieros recursos sobre todo de la obra tecnológica y esa cuestión no es nada trivial digamos eso es una cosa que me encantaría aprender a hacerlo de forma así como sistemática eso es un problema yo creo que es un problema yo creo que es un problema yo creo que es un problema es un problema es importante como alcanza por eso digo yo creo que los grandes quieren que hay un día para poder hacer esta transición o sea esta transición tecnológica donde está este salto a la siguiente etapa desde los siguientes no está caracterizado obviamente entonces hay todo tipo de discontinuidad es un proceso bastante fracturado o sea hay mucho que hay una grieta digamos que pierde la velocidad que te da comer y tienes que volver atrás o si no vas a vaciar o lento dejas pasar que va a ser pegado a la tecnología que no funciona y no ha llegado a las capacidades entonces hay una lámina de una relación receptiva para compartirla con ustedes pero es una cosa que estamos aprendiendo a hacer hoy día como digo de aquí no es cierto bueno aquí hay unas cosas que nos falta tener de hoy como una documentación adecuada del proceso de diseño para que seamos sustentados y hay una cosa que radica un poco en los computadores en los ingenieros donde ustedes tienen una plataforma sistemática documentada vivamente el proceso no solamente los planos sino el proceso de diseño la metodología eso también lo tenemos el proceso de innovación yo creo que está bastante consolidado y lo que nos falta ahora es hacer los sistemas con toda la empresa yo no yo no sostengo a ser una empresa innovadora yo no solo a ser una negociación de productos yo no es lo mismo y los desafíos de la vida como compañía es construir una empresa innovadora como empresa así que todo es innovado que la innovación está al centro de la estrategia que el presupuesto de los templos que el presupuesto de la innovación que la estructura de compensación de la gente incluye un porcentaje asociado a la innovación es mucho más que eso que ahí está sistematizada la compañía la innovación eso todavía no estamos ahí como compañía y es un deseo fuerte llegar ahí algún día la parte de las redes tecnológicas esta presencia nosotros como pensamos por muchos mercados empezamos a hacer redes de todo tipo redes con constructores tecnológicos con universidades hicimos varios intentos con varias universidades superinteresantes que se han cobrado sus proyectos al final nos bajó vivimos hartas horas de eso con universidades KTH de Suecia de Atopolo de Ingeniería también del sistema de la ropa que hicimos hace algo hace un momento se desistieron y empezamos a generar redes en base a los mercados que estábamos vendiendo queríamos promocionar la experiencia con la católica eso había sido andado intuitivamente ya aprendieron esa cuestión y siempre muy acertivo esto sobre siempre muy interesante una apertura tal realmente me sorprendían de que uno llegara con estas proposiciones siempre llegaba de interés allá en generos más tecnológicos quería yo por otras universidades entonces fue muy interesante por esa razón pero algunas sí cojaron menores entonces empezamos a crear unas redes muy disipientes pero no desarrolladas digamos esta capacidad de migración empezamos a hacer algunos diseños de productivos saliendo de la minería entramos a tratar estas industrias de pozos de petróleo una industria interesante que hay que entrar que entramos en Suecia un flujo de la Suecia de las patas de los caballos que ya han estado cindido Suecia hay gente en la casa de los líderes también esta cuestión es como ir a ver televisores a Japón así y ahí nos dijo un segmento de mercado que son los pozos de bombas de calor que son los pozos de bombas de calor entonces la energía renovable es muy interesante la conocen? 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 ærmeting Si está a 0 grados en Suecia, abajo está a 4 grados, o sea, la vamos a la 4 grados, sale a 30 grados. Pero ese delta T genera una cantidad de aire de calor sustentable, que pasa al calor másico de recirculación, y esto entra en una bomba de calor, que en el fondo es como un refrigerador de radio, donde se produce la expansión de la condensación, y esa condensación genera calor, y ese calor se le pasa a un circuito cerrado que viene con el agua a la casa, y se calienta el agua a 35-40 grados, el líneado caliente, todo el año. Bueno, eso le debería ser un pozo de 120-150 metros, y eso es un tramo para los martillos, y ahí conocí ese entonces, se le abre un campo para la migración, empieza a generar toda esta idea de, esa es la forma en que tú ahí, como migrante, te vas poniendo nuevas aplicaciones en todo, entonces hicimos eso, con una nueva aplicación, y te hicimos martillos para allá, y otra cosa que le gustaría hacer es un roadmap tecnológico que no tengo todavía, y esto es lo que hay que hacer es un roadmap tecnológico que no tengo todavía, y ahora nosotros tenemos varias ideas al respecto, pero tenemos una cosa formal. Y el levantamiento, si tenemos en cuenta una política, que eso lo hicimos con la OTRI y la Alianza Católica, cuando estuve ese proyecto de la OTRI, lo hicimos con la OTRI y la Alianza Católica, donde hicimos toda una política de levantamiento, con la cual, lo diría, los ingenieros que trabajan, cualquier persona, en realidad, los ingenieros, pueden, si ellos patentan algo, y después pueden acceder a un beneficio de la venta de esa patente, del producto, digamos, aparte de la parte comercial, ellos tienen un porcentaje, una tabla de porcentajes de crecimiento en el tiempo, que se acaban determinados, que reciben como producto de la venta de esos productos que han diseñado, que han generado por el cliente electoral. Y si la empresa decide no patentar, ellos pueden patentar por un tiempo, y si la empresa patenta, se roba la patente, y después la empresa decide no hacer nada, ellos tienen el derecho a comprar la patente en condiciones de un de estas cosas. Hay una política explícita que en el fondo lo que busca es compensar la creación de un proyecto intelectual y que en el fondo lo que busca es la parte de la empresa. Mira, siempre hay una presión entre lo que tú quieres hacer y lo puedes hacer. A veces me voy a hacer ya 5 o 7 años, digamos, que en este momento que no se lea para adelante, no, porque tienes que, lo que todo puede dar a alguien, no sé esto, que esté un operativo, tienes que pasar mucho antes, tienes que tener los productos para hacerlo, porque tú no vas a tener los gerentes, porque las empresas no son tan grandes, tienes que tener el lujo de tener redundancia en ejecutivos que son baratos, digamos, si el grupo haya bueno, son baratos. Entonces, tienes que empezar a salirte, tienes que tener un poco también la parte financiera resuelta, porque te voy a salir, ¿no es cierto?, y puedes estar impuesto a otra persona. Entonces, son excepciones propias de una empresa mediana, ¿sí? Porque la parte de eso es un drama duro, más duro es la parte psicológica, ¿verdad? Porque tú, típicamente, vas a vivir, y es un mensaje árduo, y un personaje con un muro diferencial, o como se llama un liberio, que no voy a traerlo, en fin, con un entrenamiento, con un caldo, con un caldo, y el tipo se entusiasma y llega, y el tipo de gente no sabe nada de negocio. Entonces, ya pasas ahí, así, coche, invento, perfecto, ahí te busca. Todo bien, hasta que empiezas a los problemas, empiezas a los procesos de no cumplirse, empiezas a las metas de no cumplirse, entonces, ¿qué te empiezas a irse al final? Entonces, tenés toda la respuesta, tu película es feliz. Y ese es el resto, súper bien, súper bien, esa cuestión, yo no olvido, yo no olvido, de ningún miedo, que no olvide, que no me ha refiere, laiquitiza, porque, pese a tú, pote el zapato, ¿sabes lo que está pasando? Ahí la pasaba, digo, todas estas veces, esperando la experiencia propia, ahí para, entrecer, pues te conocí el negocio de memoria, conocí todos los indicadores, sabí cómo viene, el de los clientes, el de los hay, ahí la tendencia, las prioridades de salir meses, te decís, ¿qué es lo que va a dar la cuestión? Mucho de lo que no tiene, entonces tenés que decir, oye, te sugiero que, empezás y hacía muerte la lengua, y tenés que tener la capacidad, de, de tu lado, hacer, que se te mandan decisiones, que son necesarias para el negocio de la línea, pero sin, invadir el espacio de autonomía, de este profesional, entonces, es un arte, es un actor, no hay una fórmula, ya depende de la nacionalidad de cada uno, cuánta química haya, cuánto, el ser, el aspecto profesional mutuo haya, la destreza que te caes tú como líder, como coach, como mentor, tu autocontrol, para poder tener sangre fría, en medio de la crisis, digamos, son cosas subhumanas, y que la verdad, que esa juego es parcátil, yo creo que por eso, muchos, no, 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 es un gran caso, o sea, muchas de estas incertidumbres, parten bien, yo creo que, tengo amigos, empresarios, que en una situación, me entra y, esta vez, y veo a todos los clientes, y decir, ah, me juntaba un café, y, a los seis meses, ¿cómo le fue? No, ir, la buena, pero no sé qué, ya, no, no, cuesta mucho, o sea, agarró, el tipo, hasta un lado, no, no, se fue, creo que, ¿cuánto tiempo te ha demorado, 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 he tenido todo, he tenido gente que, yo vi la renuncia, he tenido gente que se ha venido, que lo ha levantado a la grúa, que es súper sororoso, cuando llega, después que hay formado, que te ha costado, llega una empresa que, lo tienes es el más grande que ti, y no hace una oferta que uno puede ir, y remoradamente igualar, y se le va, y como tiene todos los procesos, no, me ha pasado todo eso, entonces, me ha tomado varios años, lo bueno es que uno aprende, es cierto, lo bueno que hay un aprendizaje, porque un empresario, somos tan conscientes, de la necesidad de aprender, somos más de, yo me la cerroba, vamos haciendo, y la verdad es que no es así, nos han invitado a aprender continuamente, es cierto, como digo, todo lo que ha pasado, para no perder el mundo, entonces, en esta cuestión, yo diría que, hay altas experiencias, hacer este corto en cuento, yo diría que ayuda muchísimo, tener las cosas, lo más sistematizadas posibles, te parezca, como hubo, o sea, más fenómeno, todo el proceso de evaluación, de ese desempeño, es una cosa más crítica, o sea, si tú ves ese esfuerzo, de construir un gerente, de un saliente, si no tenés como evaluarlo, su desempeño, de forma, más o menos objetiva, está inscrito, porque tenemos, todas las cosas, para decir que es que es posible, porque tú, tú sabes más que nadie, entonces, hay que tener una evolución formada, entonces eso, y tener ahí a la carga, y ahorrarlo de forma, bueno, eso es lo que estamos viendo, que en ese punto, el equipo, si él, se necesita capacitar, un equipo razonablemente armado, ya no puede funcionar, o sea, alguien, te expresa la posición, porque las instalaciones, en el momento, son más chicas, son más planas, entonces hay un gerente, después hay gente, que es de nivel más abajo, mi gerente, gerente de edad, ese gerente, si hay una empresa grande, está acostumbrada a trabajar con un equipo, la toma la medición, un sector nivel, un maquillento, donde tiene realmente la vuelta de valor, y una empresa pequeña, se encuentra que no tiene ese nivel, ese estamento, y esa medición es de menos nivel, que le consume el tiempo, y la cabeza, y algún usted lo aguanta, hasta que no lo aguanta. Entonces, es un proceso, yo creo que tú puedes delinear una metodología, eso es lo que yo digo, una pauta, esa metodología, una pauta, de qué hacer y qué no hacer, pero aquí le diría yo, es muy importante la voluntad del empresario, que realmente no tiene la voluntad de hacerlo, entonces siempre está convencido, y si no hace este aspecto, es convencido, solo ha sido por generar la perseverancia, para poder soltar, incluir la paciencia, y todo lo demás. Bueno, eso es poco de aquí, por ahí más, que ya conocen esta, y que eso no está en el tema de la migración, que ya no estamos nosotros vivía, intentando ser, que quiero hacer eso, y tengo la aspiración, que no seguiría haciendo un estilo loca, por ejemplo, que no seguiría ciertas cosas, entonces, la hipótesis, que por lo que hemos aprendido, podemos hacer cosas más sofisticadas, más agregadas, y llegar a acompañar, esta cuestión, algo concluida, pero no es tan, así no va, entonces, a la que me refiero, no va a ser tanto, como dice, una oferta de loco, más sofisticada, que establece realmente, más capacidad, de nuevo esta tensión, que hablábamos hace un rato, aparece el concepto de alianza, que así como antes, no nos habíamos de tener afecta biológica, eso se puede considerar que a las alianzas, muy obstárticas, eso también me queda el cambio cultural, no vamos a tener una cosa en la línea, no vamos a recobrar, no sé, y esta es la frase que a mí es más, es más importante, que esta hipótesis, que creo que hay que mover la diámétrica, así no lo voy a gastar exactamente, y creo que hace realmente, esto supone que tú es un continuo, que tú parte lo que tienes, de lo que crees que tienes, ¿no es cierto?, discapacidad, el body, el cliente, el producto, y puede ser crítico, y de lo que te partí, hacia el nuevo estado, o sea, el concepto de la sesión, es un estilo, porque el objetivo, es un estilo, de compro de una empresa, y te hagas todo el plug-in, y no lo podemos hacer, tienes que hacerlo un nuevo trabajo, lo digo, y eso hay que hacerlo de una forma, que no lo que me da cualquiera, entonces, ¿cuál es el ámbito? La tecnología y la comunicación, se va a los mariores, los otros tres, por supuesto, otros productos, de una industria, otros complementarios, otros productos, el cadáver, pocha de la industria, el nuevo producto, obvio, agregar servicios, el nuevo producto, un ejemplo muy interesante, un hackster, que me encanta, así que así, agregar el canal de bonding, mediante servicios, el nuevo producto, sería el best product, que es más fácil, y algo más avanzada, el otro producto, el otro distrito, ya sería, como el delante del sur, ya le comiste a nuestro corazón, y eso un poco resulta que lo hacemos hoy día en unas consideraciones que me surgen esta es bien importante, bien, bien importante, nada chiquidad si hay que decir, bueno, antipominal, ¿cuáles son las capacidades que uno quiere tener? que realmente las tienen, que no es una idea que las tienen y que te van a permitir tener un santo bueno, para diseñar, bueno, para vender, bueno, para escuchar bueno, para quiere, el mejor de todos para quiere, impresionante, bueno segundo, por lo tanto lo mismo es esto, van a la derecha no necesariamente derecha, que las va a detectar por esas derechas las que son los grandes, por supuesto entonces, ¿qué capacidades tienes que desarrollar? nosotros, ¿qué capacidades queremos tener? un ejemplo más para explicar lo que estoy diciendo nosotros abrimos a fabricar, por ejemplo, con terceros una cosa que no mencionaría pasar nosotros solo estaba buscando nuevas capacidades de costo empezamos a fabricar, buscamos Asia para fabricar empezamos bastante a China a Corea, ya que nos quedamos con Corea y lo estábamos fabricando en Corea en la parte de las productos entonces, de mascararla, a ver, no tenía mucha significativa y aprendimos que podíamos fabricar con terceros entonces, hasta antes, fue un cambio de paradigma la importancia es un cambio de paradigma nosotros pensábamos, hasta entonces, el mundo era con fabricantes y los abricos no estaban en casa entonces, acá hay que empezar a un punto de una hora cual es la máquina, cual es la inversión hay que ampliar la planta el más agrario entonces, a veces lo voy a hacer, a veces lo voy a hacer pero a veces lo voy a hacer pero a veces lo voy a hacer entonces, partimos para allá y nos dimos en la red de hay una verde de control de problemas de allá digamos que es en realidad un大的 muy densa o sea que usted ha entrado a Corea una vez ya tiene, que no? bueno, Corea, hay súper interesante muy densa físicamente y profesionalmente y también personalmente nuestros tenemos de lucha alto de la autoconcRina de la bacteria electrónica de nuestras navieras tienen ahora 있어요 tienen subinstall este sentido Entonces, nos fuimos a unos bares tecnológicos, a una ciudad que se llama Chihuahua, que está al sur de Según, y son como escuadras de pequeños talleres, muy compactos de un lado al otro, que hacen de todo. Es como una feria así de industrial, fascinante, o sea, porque uno quiere industrial, pero usted no puede estar en un parque de direcciones. Lo que necesitan es que lo hacen, porque el proceso ahí está. Es realmente entretenido. Entonces, pudimos encontrar esta fabricación, pero la calidad que ellos tenían es feora nuestra, porque el cemento de ellos, el cemento de calidad, es partidos para nosotros, los cogerentes, en el sistema de tecnología. Lo que hicimos fue meter el sistema de calidad, que había un ingeniero de otro allá, se instaló, le hizo un sistema de calidad que tenía de disco, se metió en realidad, hizo un banco de metrología, que está ahí, que está ahí para allá, y en una esquina que está en la esquina que tenía de disco, está en todo el banco, cualquier cosa que lo envía en Chile para producir. Los calibres, los microbios, todas las cosas, están ahí, se envía todo, entonces lo que hacemos es desintoxiclar calidad en el origen. Cada vez que en el despacho, le hicieron que vamos allá, tenemos una pequeña piscina allá, una persona y media, residente, le dijeron que tiene enojado, viaja, no está allá, viaja. Entonces siempre se explica el origen, se calcula para el viaje, no pasa, no se entrega. y aprendimos que podíamos hacerlo, si nos damos una cuota coreana, imagínate la situación el lenguaje técnico universal, eso es todo lo mismo entonces esa es una capacidad que debemos tener y después debería hacer cosas al día de mañana que siguen nuestras propias cuadras lo otro, tecnología específicos, que tu domines por supuesto el nivel de profundidad datal que pueda reproducir en este caso nuestro por ejemplo, que es la suficiencia de la media y la suficiencia de la pantalla lo otro, lo que se va a hacer es como considerarles un recurso actual vivo con la necesidad de introducir recursos en el mejor trabajo es una de las patias que se presentan y generalmente los términos el estallido es el que me lo busco conceptando recursos universitarios para abrir el nuevo sector un recurso para efectivo de una fecha que no lo hace un tiempo se presenta la organización financiera dentro de la humana dentro y esto que está acá, que ya lo conté, lo que es pereza aquí yo sé que estamos a la vuelta de una nueva especie de incentivo que ya estamos viviendo o sea, o trae volver un carro cultural que se va en un tránsito hacia un otro que es más sofisticado, que es un negocio más complejo y ya está parcialmente preparado hay una cosa cíclica aquí que se está repitiendo a niveles que estaban más altos para aceptar y no se quise a mí me gustaría saber cuál es la principal diferencia que hay con la conferencia tú después en un momento dijiste que ¿qué era lo que mejor no hacía? ¿cuál era lo que mejor hacía? claro, que estoy dentro de esa pregunta no es así tan fácil y la otra pregunta es si tienen alguna idea de cuánto gastan en investigación ¿algún porcentaje de lo que duran? sí, sí hoy en día estamos en un presupuesto más o menos de va a ser como un 5% o un 4% 5% o 5% antes ha sido más porque la situación era más chica es decir, la más digamos 7% 8% estamos en un 4% o 5% lo primero, voy a recordar un poco así por parte porque no tengo una pura respuesta única para para eso yo creo que una suma de un lado es de servicio y como nosotros somos especialistas y nuestros competidores grandes no lo son son múltiples, nosotros tenemos una ventajita porque profundizamos más en otro tema después somos especialistas y estamos dispuestos a hacerlo hacer nuestras ventajas con más detalles eso nos da una ventaja cada vez que lo podamos hacer cuando no lo podamos hacer, cuando andamos a hacer un tercero, un de churro esa ventaja se pierde por eso es que hemos ido revirtiendo podersemente hacer la venta y esta vez en todas partes no podemos hacer, eso es un elemento el segundo elemento, bien importante y en la redacta es un poco la consistencia técnica o el esfuerzo por ser consistente como ejemplo, tenemos una política de garantía muy específica y muy clara nos vamos a obtener respuestas en 48 horas después hacemos un largo para dar respuestas si la respuesta es vaya nuestra compensamos el 100% y si la respuesta es no nuestra la respuesta es para aprender el tema digamos no sea que vaya de compensa porque a lo que viene tranquilo solo vamos a hacer un uniforme pero luego con el tema de especialistas hay un esfuerzo bastante personal lo deseo la parte internacional es una empresa que está en Chile es importante moverse con esa fuerza esta cuestión es un poquito posible algo así pero yo creo en ella nosotros como somos chilenos somos chicos somos nacionarios tenemos una mentalidad no tan arrogante eso es mi tesis a lo mejor decir así nos pasa a nosotros entonces cuando vamos a nuestra cultura somos más humildes y nos aceptamos y como que vamos a bajo perfil y vamos a vender y vamos a sorprender y cuando llegamos aquí bueno suelco que son competencias especiales todo lo contrario suelco 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 siempre que usted falla ellos nunca están entonces esa es una cosa que los clientes de los recientes y Diego Silur hoy día entre tal clientes míos que en Chile por lo menos me hace mucho una molestia con esta actitud de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores nosotros lo hemos llevado afuera en el fondo homotécnico así como muy igual igual ¿cachai? ¿qué pasó? cuéntame y eso es lo que pasa en un punto media soft la verdad que para nosotros ha sido bastante como tráquea como de gran dispuesto son cosas de ese tipo diría que son cosas que no son tan fáciles de explicar porque están como más metidas en los tripas de la compañía y en general una cosa que parecía parecía ser como una energía de nuevo programa nosotros siempre damos la gara cuando hay una falla cuando hay un despacho siempre estamos ahí y nunca hacemos la bandida de hacerle más agua a la sombra a veces nos puede estar más caro a veces con la plata podremos unir si podremos unir como demás de fondo y eso viene de alguna forma de fidelizar las fidelizaciones clientes en este negocio en este principio una empresa es muy importante que logra plantear un problema como que hable que no cuenta cuentos que lo que sabe lo dice lo que no sabe la mente dice que no lo sabe este es el dolor que nosotros podemos hacer así como que escuchar al cliente bastante se lo he hecho transparente pero en todo sentido solamente con las palabras con esto técnicamente es mucho de eso lo que pasa es que yo siento que la empresa por lo menos ha tenido mucho de pasión por la de un padre por la de un y ahora hizo la transición hacia un cliente pero usted ¿cómo continúa la empresa así sin esa pasión? porque crees que es un tipo pagado Buena pregunta es una pregunta super, super escrita super escrita y no sé si tengo una respuesta bastante pronto muy buena pregunta mira esta cuestión es cuando tú estás hablando del entendimiento puro y empiezas con ellos que nunca saben del entendimiento literalmente puede ser muy grande en esta situación pero nunca saben literalmente va a ser que el emprendedor se muere con la empresa literalmente ahora yo no estaba ya unos cuantos años el esfuerzo de dejar de ser emprendedores en este aspecto digamos y ser empresa y y muchas cosas tú las puedes transitar con internet el sistema todo lo que tiene un poco en la roya pero esa parte es la más difícil de todo lejos lejos porque efectivamente la pasión es muy difícil es muy difícil y de vos que yo no sé si le puedo responder la pregunta pero ya no la puedo responder a la primera pregunta a estos continuos los temas que usaban esta dicen la gente de Silicon Valley de Silicon Valley ¿cuál se metería va a invertir en un proyecto se ha escuchado para echar las tres circunst y nos dicen nosotros nos fijamos en tres cosas ayudemos que el emprendedor tenga las tres y no la invertimos ¿cuáles son las tres? primero que hay un mercado para que el Bici según que haya talento o sea la competencia de ingeniería es una pasión eso es lo que dice con respecto a los Bici más pro del mundo que están ahí en California porque si hay talento ¿no es cierto? y hay pasión pero en el mercado es un hobby y nosotros lo financiamos con él bien si hay mercado y hay pasión pero no hay talento es un bono con nada que se va a hacer todo y se va a hacer nada entonces el tipo no tiene talento para administrar los bolsos que se le ocurre en la pura visión y si hay mercado y talento pero no hay pasión es lo peor porque hay un equipo muy profesional con un buen mercado la cualidad la cualidad que hay y que siempre hay problema el tipo sin la pasión la va a dejar botada encontrar que la vida no le da que los buscos se quita la traza esta la razón universitaria que la bola verde acostumbría y pasamos al siguiente y eso es nuestra respuesta entonces la pasión aparece como un elemento discrítico discrítico dicho por todo o sea que sabe que esta cuestión y es así entonces como se traspasa la pasión chula yo diría te podría ofrecer como una idea pero no debe tener una respuesta así perfecta diría que uno es sintomatizando lo más posible el negocio de la compañía que depende menos de nuestra pasión bruta pura digamos una empresa que tiene un trayectorio que si no no se estudian empresas corporativas pero el caso que se vea realmente voy a estar pensando si esto es lo más típico de eso que tiene necesitado es una ley de escuela de Steve Joseph es un caso clásico donde pasó algo con el Joseph Joseph la segunda para siempre y está la empresa no sabe qué problema entonces es un caso muy extremo pero una cosa es que van de salvo lo más que se puede los procesos el desarrollo la cultura como decía Paul con disimor al respecto de la cultura tremulable con el ataque de una cultura tremulable está la vida eso sí que es eso perdida al fundador al empresario al empresario lo segundo que yo lo encuentro mucho más fascinante es traer la pasión en los nodos del mundo esa cuestión es fácil es difícil porque tú puedes hacer eso tú puedes apasionar a otros tú puedes hacer que compartan los sueños y esa cuestión es chola porque el sueño cuando es de uno se muere con uno los sueños son muy personales pero tú puedes pretender que todos compren tus sueños es muy personales eso que tú puedes intentar hacer es seducir a otros con los sueños a que sea un sueño compartido que sea un sueño construido eso sí que se puede hacer porque la gente talentosa anda buscando el mismo sea empresario o sea un ejecutivo profesional la gente talentosa con sana ambición son gente apasionada también con lo que han dirigido en la red entonces resuena una invitación a la sensación el que no hubo el que no notara esa lógica no entra en la mente pero hay muchas situaciones entonces que sea el arte de un emprendedor empresario que está transitando es dejar esa pasión en otros ¿cierto? no una pasión de él en la forma egótica de un tipo que dice yo soy todo y así se hacen igual sea un clon mío esa goma esa se va contigo a la duda ¿y qué sentido hay que crear justamente potenciar esa pasión? mira honesto o sea vive mucho en mi cabeza todavía pero una de las cosas que sí he hecho es sistematizar mucho la compañía crear sistemas de trabajo desarrollar carreras y mucho trabajo puesto en esa cuestión para primero crear las condiciones para traer profesionales competentes que es un proyecto un cuento que no va a sonar con todo el mundo un cuento bien específico es mí pero hay gente que sí lo suena con eso con lo tecnológico con lo global con lo multicultural no me pregunte además también hacerlo parte de él porque en el fondo yo creo que el compromiso uno va a ser diferente entonces que uno también forma parte de él y eso es lo que contigo a terminar la respuesta a ti que es cuando llevo un sueño compartido y co-construido es un sueño nuevo que parte de tu sueño y parte de otro sueño que ya no es el tuyo de origen y eso es lo que más le cuentan los emprendedores es que realmente la parte dura es que el sueño es como mi hijo ¿cachai? entonces tenerte un hijo nadie lo puede hacer entonces hay que pensarlo de otra forma y pensar que es tu hijo y pensar que es algo que tu creaste en un momento y que tu no puedes con la exposición y que otros lo pueden enriquecer ¿cachai? que realmente otros talentosos y apasionados te van a ofrecer otro sueño que cuando tu no hubieras visto ¿cachai? y ese sueño complementa esa actitud entonces ahí viene la conclusión es algo súper bonito ¿cachai? y ahí aparece otro concepto que yo me he dado cuenta que es el sueño posible que suena como aguachetar pero no es aguachetar pero no echarle agua y medio que salgo ¿verdad? hay una diferencia entre los sueños y las ensoñaciones uno puede soñar siempre y no se frunca nada soñar un sueño y se lo soñó pues el que hace cosa y el que logra vertir esa pasión y una cosa concreta que surge y brota y eso muchas veces significa transar ¿cachai? no todo lo puede hacer cuando diga la vida tiene muchos remueles entonces a veces el sueño posible es un sueño 80% sueño y 20% realidad pragmática pero vivir un sueño es lo mejor que tener cero tener enseñaciones con eso eso no lo puedes construir ¿cachai? es que más en realidad yo no tengo que hacer otras cosas así pero no lo voy a hacer nunca entonces invito a otros que hagan la parte que ellos ven del sueño y que la complementa o hay una transacción que se produce creo que hay un desprendimiento que es lo que más le apuestra el emprendedor un desprendimiento de fondo que es entregar el sueño y el emprendimiento del sueño se suma al tuyo y creo que es una forma como digo bien potente de traspasar la pasión y eso sí que es así ¿cachai? porque si no como digo no existirían los gran distributivos no sé los Jack Welch de este mundo ¿cachai? que es aquellos hiper apasionados hiper talentosos pero que hicieron un sueño que ellos construyeron se lo compraron y lo legaron y lo que hicieron creo que eso es posible ¿cachai? pero hay que tener como digo como emprendedor y empresario en el estilo ¿cachai? 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 le voy a la idea ¿cachai? ¿cachai? entonces vas desarrollando una capacidad, primero se ven en investigación y apuestas con investigación hasta que nace un producto, como desarrollan un producto y saltan entonces a otro mercado, ¿cómo hizo de la sistematización y aceptar de...? Bueno, usted también tiene la dirección tecnológica, hay otra fase de la dirección que le digo con temas de gestión, temas comerciales, la dirección tiene varias dimensiones, pero se da una dirección tecnológica solamente en este caso, tengo un ejemplo, nosotros lo que no estamos haciendo con el petróleo es precisamente eso, casi deliberado, o sea nosotros hay la hipótesis que tenemos que poner, una industria que no va a medir el petróleo y no se va a activar ante nada de industria de petróleo, pero sí sé que es una industria muy tecnológica, de tecnología de la formación, de toda la tecnología, de todo lo que hay nos ha avanzado, o sea, el sol, el estudio, todo, surge del petróleo, por ejemplo la importancia, entonces mi hipótesis es, yo, si me ponen las industrias de lo que soy, o sea, vendiendo martillos, vendiendo un martillo más avanzado para esa aplicación, por cierto es de lo que yo soy, martillero digamos, y entro y me va bien, me hago un panel confiable para esa empresa, que es una enorme empresa, que hace mucha propiedad intelectual, que tiene muchas patentes, que tiene, como cierto, 20 fábricas de todo el mundo, en la media mera organización, si yo me hago útil para esas organizaciones confiables, por parte del tecnológico, aunque sean muy pequeñitos, yo puedo que tenga acceso a otros productos a partir de ahí, y te digo, ¿sabes qué más? ¿sabes qué más? ¿me gustó otra parte? ¿podría hacer esta cuestión? Y que esa cuestión sea de un grado o un eje superior. Es un ejemplo, no sé si es tan aceptable, o sea, va emigrando donde lo quieres con un producto de aplicación, que es un poquito más exigente, pero tu producto siempre, porque hay una estrecha ahí, que es lo que tú eres, pero nunca hay que sea, no hacer más de lo mismo, o sea, hacer un poco algo, tira un poquito. Te quedas estirada lo que eres, y a la vaga está ahí un punto superior, y te abre una industria que te ofrece un montón de posibilidades de aprendizaje, siendo lo que tú eres. Un panel confiable, y ahí está, teniendo la aplicación, vender el martillo significa mucho trabajo campo, ese trabajo campo te muestra cómo es la industria realmente por dentro, aprendes cómo son las mangas, cómo es la gente, cómo son los accesorios que hay, cómo son las tecnologías de monitoreo de pozos, login, 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 todas esas tecnologías que hay, y empieza a decir, ah, aquí a Juan podría llegar, hay algo con alguien, es un ejemplo. Otro ejemplo, siempre de la mineración de los bienes, es un ejemplo real, lo estoy diciendo, que nos pasa la vida a nosotros. En la minería hay una, el muestreo de pozos, ya estamos bien en la explotación de los bancos, mochan los pozos, en la perforación de zona dura, para poder mandar ese ensayo a un baratorio, y ver cómo está la ley que se va, eso es lo que hacen en el momento. O sea, ese muestreo que es la realidad, es muy contaminado, pero se hace así como un pozo abierto, entonces se mezclan los filos, se van los filos, la ley de color se distorsiona, manda al laboratorio y se vuelve dos semanas a un pozo estacionado, si ya hay una mineración que tomar de ahí, ya hay exposto. en la construcción de zoológico, entonces estamos tratando de enfrentar una biología que no hay en los reloches, que es el susto en Australia, y básicamente es que el fondo del pozo por el altavo, con este sistema de reversos que decía antes, con este marquilla especial que tenía la graduación de luz, la huelga sola contaminada, se recuperaron, captó de modo especial todos los filos, se entregó una muestra no contaminada, 100% pura, a un laboratorio, y se dejó por el altavo, porque ya no puede tomar decisiones antes, y eso es lo que hicimos en la tecnología. Hay una metodología, pero mi intención ha sido intentar vender un servicio por eso. Decirle al minero, mira, quiero que te vende la información. Cuando te vende un pozo, el foral no es mucho más el martillo. Yo acepto el proceso y yo me alivio con un geoestadístico, que es parte del tema este de los 17 pozos fue adentado con tecnología especial. Entonces llegar a un pozo analizado es antes, cuando tú miras cuántas le hay en este banco y pueda así evitar mandar mineral a ODE, pueda mandar a la planta, y eso es una migración de ese tipo. Me voy a ir la lámina en modo de negocio en ese caso. Pero a este mismo proyecto ahora estoy llegando por otra dimensión, que es pura tecnológica. El concepto de alianza. El empresario, que es profesor de la escuela, es una empresa pequeña de tecnología, desarrolló una metodología en base de espectro de la escuela, para medir leyes de mineral a pie de máquina en tiempo rápido en forma digital. Imagínense. Tiene una metodología con el método de bonos matemáticos. Estamos haciendo una alianza para integrar a todos estos conceptos de los crímenes. Ahí lo que está haciendo es un laboratorio en la máquina. Entonces, ya no ando ni siquiera al laboratorio, a la bolsita dos semanas antes. Estaba ahí en una cortina de máquina. Entonces yo, haciendo perfurista, le entendí que hay un negocio de formación anticipada y de calidad. Estaba al proponista de Inaki con Martí. Martí es una herramienta ahí de generación de información. Entonces, me pasé a la creación de orden. Y seguí por eso, como una alianza. Digo, no tengo idea de la espectrografía. Eso lo sabe él. Pero sí entiendo la integración que se puede hacer, y lo que se puede agregar aún más. ¿Me cacháis? Es otro ejemplo de migración de lo que soy. Se explica alianza, se explica tener una cierta conclusión tecnológica, para que podáis cachar dónde llega esta cuestión, y cómo agrega el valor, cómo sí, cómo no. Estaba por ese proceso. Ya no es un proyecto, no es una realidad. Otro es el consorcio que no sé si puedo devolver. Pero ese es un ejemplo. Y ya lo divulgué. Ah, de verdad. Muy bien. No sé, hay tiempo para eso, pero... ¿Lo proponen? Sí, yo creo que sí. Bueno. El año pasado la hice la historia, la historia de la Administración de la Ciudad, intentándolo a hacer un consorcio tecnológico de investigación con un fondo corto. Yo pretenezco y decido una asociación primarial de la empresa Progenilidad de Totórea. Y me invitó como grupo. Nosotros queríamos un gran proyecto. Maestro, una empresa, un consorcio, de investigación, de conocerte hace mucho, e introducirse en la teoría y con la idea de la empresa. Nos explicábamos, presentábamos este proyecto, para hacer una integración de operaciones con el propósito de reducir el consumo de energía en el chancado bien interno, bien específico, por ejemplo la energía es un problema bordo a la minería hoy en día bordo, 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 y una solución es reducir el consumo de energía, obvio ahí está Juan de Rey, uno de nuestros socios, y la idea es enfocarnos, dijimos cuál es el proceso que igual que más consumo de energía es todo lo que es la reducción de tamaño, el chancado o menos entonces la idea es preparar la roca, digamos, de una forma tal que llegue óptimamente dimensionada y predivinitada con el estado de adhesión de residuales externas para que el chancado sea óptimo, sea lo más fácil posible y entonces se gaste la energía en chancar, e hicimos todo nuestro proyecto, integramos 5 empresas más la universidad nuestra parte consiste en, esta parte de la roca, caracterizar la roca en tiempo real en base de la corporación, en un proyecto que desde el año nos quedó grande, vamos a tomar una investigación a nivel como corresponde y esa información que eso está caracterizando la roca en las variables que ingresan la combinación por supuesto se la va a pasar a la jornadura, que es la empresa en Aex, la jornadura con lo cual le van a dar más información, van comando con pinta real, esa es la teoría, ese es el proyecto y van a hacer una óptima visión de jornadura, que es igual para manejar la cantidad de lo chancado porque esa óptima va a dar más chancado y les suele introducir esta condición de tensión residual que va a adquirir la boca sin fragmentarla, de modo que sea más fácil romperla y eso lo pueden hacer gracias a la información que les llega a la reflexión de la roca y eso lo van a llamar JRI y todo esto se va a integrar con una plataforma de comunicación con sensores, con un planteamiento de carga y en cada lado y con una mesa de control una sala de motor en línea para poder tomar la decisión del tiempo real entonces el proceso, si resulta, va a gustar de sobre 10% de ahorro dirigida a la vida del motor blanco y con sus productos, aumenta también la producción porque aumenta la capacidad del proceso de chancado que tiene un polio negro, ¿no? entonces nosotros echamos ahí desde lo que somos, que somos futbolistas, pero luego somos futbolistas con un agregado, que es el interés por tecnológico, igual que JRI, igual que NAEX empresas que tienen un interés por la tecnología, porque también tiene un laboratorio, tiene un artículo, 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 entonces, de nuevo, ejemplo de migración, te explica de lo que eres, ahí te integra en un producto más ambicioso y más juntas técnicamente, y nos pasamos un montón de plata, digamos, por poder sufrir esto que está en riesgo psicológico a las chancionadas y también con una estres por la tecnología como una objetiva, que viene estudiante, Knac... ... ... ... ... ...